El año 2019 ya toca su fin y es hora de conocer a los futbolistas que más goles han anotado en estos 12 meses. Una clasificación en la que ha entrado el azteca Carlos Vela, quien pese a no jugar con la selección de México, ha logrado la envidiable cifra de 38 goles, todos ellos con Los Ángeles en la Major League Soccer, para alcanzar la octava posición del ranking. Una tabla de goleo que han venido liderando Messi y Cristiano Ronaldo a lo largo de la década, aunque no ha sido este el curso de ninguno de los dos. Pienso que Messi ha alcanzado la brillante cifra de 50 goles, pero el argentino deberá conformarse con el segundo puesto, porque ha habido alguien más killer que él. Se trata del polaco Robert Lewandowski, quien con 54 se lleva este doble reconocimiento. Por una parte haber sido el mejor goleador y por otra, haber sido capaz de anotar más que las dos bestias de la década, Messi y CR7. De hecho, tan solo dos jugadores han sido capaces de batirles en estos años. El primero fue Harry Kane en 2017, y ahora el polaco del Bayern Múnich. La medalla de bronce momentánea es para Kylian Mbappé con 44, ya que el cuarto es Rajime Sterling con 41, pero con todavía dos partidos por delante. Cristiano Ronaldo ha quedado sexto con 39 anotaciones, las mismas que el colombiano Alfredo Morelos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.